¡Yeah! ¡Es Magnos! ¡Con toda la fuerza! ¡NKS! ¡Aitor! ¡DM! ¡Santa Reme! ¡Noriko! ¡Santa Flow! ¡Más sabores tu Dios! ¡Sin miedo a que otro! ¡Reme! Conozco en la soledad y el dolor de estar ausente Presente muchas vidas alejado de mi gente Vuelo aquí y allá y el mar me puede frenar Tengo el espíritu del Fénix y la fuerza de Godzilla He pasado tanto frío que quise morir Tanta hambre que mi alma consumí Ya sé lo que significa estar solo sin abrigo Yo también he sido herido sin razón y sin motivo Bienvenidos a mi guerra, mi V de vendetta Mi pasión, mi corazón, patentes en cada letra No dudéis de mí, tengo puesta la directa Tengo claro mi camino, sé bien dónde está mi meta Dentro de mí, una bestia que se alimenta Crece poco a poco debajo de la tormenta El monstruo de seis cabezas, metamorfosis completa No me temáis a mí, sino a lo que venga Ya estuve en el lodo, sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Con un poco de polvo, recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender Quiero proponer un brindis por los artistas indies Los que siempre hemos vivido en recesión y crisis This is mi momento, va llegando lento Si llamo a tu puerta y nadie me contesta me daré la vuelta contento Pues desde pequeño siempre he sido rechazado Sé jugar solito a las pelotas y nadie a mi lado Que te den, te tendré un tren Si se precisa porque este man sabe hacer bien Solo una cosa, escucha He venido pa' gritar game over Tú no sabes ni cantar un cover No importa la bancarrota, dejo mi garganta rota Cada tema es importante, joven Yo no vengo para dar lecciones Solo quiero regalar canciones Soy un hombre de mis hijos Quédate con tu vinilo Yo me quedo en las redes sociales Ya no me callas Como B-Rabbit, rompo murallas Solo miradme No nos han dejado pasar a su fiesta Y ni falta que hace Mira que party nos hemos montado Este es el resultado Pa' qué has preguntado Nos hemos juntado Solamente lo mejor de cada casa Nada puede que pararnos Vengo a contaros Que ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender Aquí estoy Pongo en jaque al que me pretenda parar Yo no soy Al que la presión le hará dar marcha atrás Así que yo te aconsejo Que pienses dos veces la estrategia que vas a usar D-M Viene con la fuerza de un puto volcán Te follaré lento Y a doble tempo Te dejo sin argumento Siente como el nivel sube Después de cada parrafada que suelto Y es que me arrastraron por el suelo Pero eso ya quedo atrás Vengo a demostrar Que todo el que cae puede levantar Fuck it Te digo a la cara Tú a mí no me representas Hoy vengo más fuerte que nunca Con estas cinco fieras Abre bien los tímpanos Que te lo diré con descaro Haremos de mazos Un jodido imperio Tenlo claro Y desde cero Llegar a la cima Ese es el reto Tres palabras No me falles Me dijo el espejo Así que como una bala Voy a por el sueño Que me acompaña desde pequeño Pisando fuerte sin peros Y por supuesto sin miedo ¿Por qué? Porque ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender He tenido que pasar por distintos laberintos Soportar la crítica y solo confiar en mis instintos Muchos pensaron que cuando volara me iba a caer Pero mire como vuelo ya aquí arriba Nadie me puede joder Yo aprendí a hacerlo a mi modo Sin miedo y sin reglas Nadie me enseñó una mierda No hay nada que me remuerda Las cicatrices ya son parte de mí Te digo aparte de aquí Si no me aportas nada Te doy free Yo comencé siendo un niño Buscando un sueño Nadie confiaba en mí Más me sobraba el empeño Viajaba horas y kilómetros Buscando donde cantar Hoy tengo agenda llena ¿Y qué me vas a contar? Lo he conseguido a base de luchar por el que hoy Digan lo que digan Yo soy pura batería Y manejo el flow de un modo extremo Muchos decían que yo no podría Que fracasaría Que no iba a poder Hoy mira he cumplido mi sueño No tengo miedo a caer Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender Cuánto tiempo me he pasado sorteando Fango que hay en cada esquina esperando Nunca se acabará Vete preparando Te habla quien lo sabe bien Vivo en un terraplén Tantas batallas que aún no conté Hubo tanta mierda que me tragué Siento que perdí la inocencia dentro de mí Pero conseguí armas nuevas para subsistir He visto intentos tantos tontos lentos naufragar Yo misma he sido tonta y lenta He naufragado más Pero si hay algo que sé Es que por cada vez que tropecé Una vez nueva me levanté Soy osada por pesada A mí no me tumba nada Magullada, golpeada Pero jamás fracasada Terta como mala hierba Sólita como una piedra Nunca jamás verás a esta mujer llorar Por la debilidad de volver marcha atrás Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender Pero vengo de una familia humilde Yo, mis padres siempre trabajaban de sol a sol Pasaba las horas a solas en mi habitación Y así es como se desarrolló mi imaginación Voy En casa no me apoyaron con la música Por eso tuve que aprender a navegar contra el corriente sin ayuda Pero ahora lo agradezco Créeme Mi viejo siempre fue duro Cuando me pegaban en la calle no me consolaba Solo se enojaba y me gritaba Deja de llorar, joder, defiéndete Mi infancia, mi adolescencia Fueron dos batallas sin clemencia Sé que hubo mucha violencia Pero me hizo fuerte la experiencia Pues nada me ha sido dado Todo lo que tengo lo he sudado Y gracias a ese pasado ahora soy un tipo preparado Voy a ir a la velocidad que me dé la gana Y si me entiende ya nadie me gana Así que nunca me compara Es cuanto vacilar de parrafadas increíbles En directo lo defiendo no me hago Como todos ahora Mira como pegan mis palabras en tu cara Dejándote la morada Ya no se te ocurre nada Que se pueda comparar a este titán Que se llama Iván Y yo mamé Santa Flor Ya estuve en el lodo Sé que es estar solo Y ya no tengo miedo a caer Un poco de polvo Recuerda que somos Que la experiencia me haga aprender Y ya no tengo miedo a caer 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 Gracias por ver el video.